4Way3, 2Way3, 4Way3, 2Way3, 2Way3, Let me sing it. Muchachos, ya te voy a meterte porque me estaba peinando, así que me estaba peinando. Te quedo un leí, ¿verdad? Sí, no. La gente, sobre todo, de sentarse y abrir en este gran asunto, como lo que eres, un paletín, que también empaque, te gusta. ¡Ponete! ¡Ponete!